Hola, hola, hola a todos. Hoy vamos a hacer manualidades para el día de los enamorados, el día de San Valentín. Este es un marco que forré con tela y silicón. Flores, que ya tengo un video de cómo hacer estas flores, si quieren mirar cómo hacer. Y simplemente usamos nuestra pistola de silicón para pegar las flores y hacer una forma de corazón. Son diferentes tamaños de flores, no necesitas un tamaño específico y simplemente lo formamos y listo. Tenemos nuestro primer proyecto que es un cuadro para decorar nuestra casa en el día de los enamorados o esa noche especial con tu pareja, con tu esposo. La segunda manualidad es una tarjeta que en lo particular me fascina. Es una tarjeta especial para mi esposo. Vas a necesitar dos papeles y lo vamos a cortar por la mitad. Vas a cortar también un corazón y lo vas a pegar con pegamento. Y ahora pegamos el papel negro con el papel de corazoncitos. Puedes usar tus dedos o un pincel si gustas. Hacemos lo mismo en la parte de atrás. Y pegamos. Ahora aquí viene la parte divertida. ¿Ojos? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, yo creo que les va a gustar esta idea. Y yo sé que a tu esposo le va a gustar. Rellenas todo el corazón con los ojitos de diferentes tamaños también. Rellenamos todo nuestro corazón y listo. Pero, ¿qué vas a hacer? Bueno, ya, paciencia. Ya van a ver lo que voy a escribir acá. Pegamos otro corazoncito acá para darle algo bonito. Y escribimos, solo tengo ojos para ti. Y sí, para que ellos estén seguros de que solo tenemos ojos para ellos. Les va a encantar. En lo particular me fascinó. Y yo sé que también a ustedes les va a gustar. Solo tengo ojos para ti, mi amor. Y listo. Lo puedes regalar. Cuando quieras. Y bueno, nuestra siguiente. Número tres. Actividad número tres. Es muy sencilla. Dos vidrios, vasos de vidrio. Lo que tengas. Y este pegamento que es para vidrios. Y vamos a hacer como especie de un candelabro. Yo lo rellené con dulces. Pero tú puedes poner también una velita si quieres. Tenía estos guardados. Realmente no los compré. Los tenía ya guardados. Y quise darle un uso diferente. Lo dejas pegar. Cuando ya veas que está listo. Entonces lo rellenamos. Voy a usar dulce. Pero como les dije, pueden usar una vela también. Y listo. Nuestra manualidad. Que en lo particular también me gustó muchísimo. La número cuatro. Es también un portarretrato que forré con tela. Y pegué con silicón. Y vamos a necesitar corazoncitos. Muchos corazoncitos de diferentes tamaños. Y por supuesto, nuestra pistolita de silicón. Y simplemente vas a pegar los corazones en este marco. Estoy formando tres líneas con los corazones grandes. Y ya luego voy a pegar los corazones chiquitos. Usen diferentes papeles para que así se pueda ver mucho mejor. Y listo. Aquí está nuestra manualidad. Este cuadro que sirve para que lo cuelguen en esa noche especial de ese día de San Valentín. La número cinco. Es un frasquito de compota de Gerber. Lo van a rellenar. Van a quitarle la etiqueta con jabón y agua. O acetona también funciona muy bien. Rellenan con dulces. Yo estoy usando estos chocolates. Pero pueden hacer lo que sea. Otro dulce. Y estos que son para cupcakes. Lo van a amarrar. Muy bien. Este hilo es elástico. Me parece mucho mejor que trabaja mucho mejor en esta manualidad. Y listo. Muy sencilla. Este es el regalo que pueden darle a esa persona especial. A tu amigo. A tu esposo. A tu maestra. A alguien especial. Muy bonito. Y muy práctico. Y muy fácil de hacer. La número seis. También me gustó mucho. Y es un marco que van a pintar con spray. Yo usé el gris. Me encanta el color gris combinado con el rojo. Me fascina. Pero pueden usar el color que quieran. Vamos a usar hilos. Corazoncitos. Y tape. Cinta adhesiva. Vamos a pegar los hilos. No se preocupen. No se despega. Se pega muy bien. Vamos a pegar tres. Tres hilos. Ahora vamos a usar nuestra pistola de silicón. Y vamos a pegar los corazones. Voy a pegar primero los grandes. Y luego los pequeños. Porque voy a hacer una línea. Con los grandes. Para así tener una guía. Y poder pegarlos chiquitos. Hay tantas cosas que podemos hacer. Para el día del amor y la amistad. Muchas decoraciones. Muchos detalles. Ahora vamos a cortar estos hilos. Con la tijera. Y no te preocupes. La parte de atrás no se ve. Y los corazones no se van a mover. La siguiente manualidad. La número 7. Vamos a usar esta botellita de Starbucks Coffee. Y lo vamos a rellenar con chocolates. No quise quitarle la etiqueta. Porque me encanta el diseño de Starbucks. Entonces realmente es muy bonito. Porque es para un hombre. Y también pues si lo quieres dárselo a una mujer también. Vamos a hacer un corazón. Vas a escribir. Tú siempre me mantienes despierto. Por la cafeína que trae el café. ¿Verdad? Entonces por eso me gusta esta frase. Te da mucho corazoncitos. Yo le hice un corazón pequeño acá. Entonces lo vamos a meter en el hilo. Hacemos un nudo primero. Y luego lo ponemos en la botella alrededor. Ponemos la tapa. Y listo. Un regalo para tu esposo o para tu amigo especial. Y aquí está. Una excelente idea también. Tú me mantienes siempre despierta. La número 8. Es esta que está aquí con corazones de Fomi. Y estos stickers que encontré. Bueno no son stickers. Son como letras. Y los pego con silicón. Y lo vamos a pegar. Este es para decorar la mesa, la pared. Vamos a poner corazones. Pero lo vamos a hacer como especie de tridimensional. Entonces solamente en el medio. Para que los corazones queden sueltos. Y se vean mucho mejor. No vamos a abrir huecos. No vamos a hacer nada. Ya les voy a enseñar. Cómo lo vamos a colgar. Aquí. De esta forma. Con unos clips. Yo tengo esto de corazones. Pero puedes usar los que quieras. Amigos que pasen un excelente día. De San Valentín. Amén. Y quieran mucho a esa persona especial. Respeto sobre todo. Y no olvides suscribirte. Dame esa manito arriba. Y Dios te bendiga. Y nos vemos pronto. Chao. Chau. Chau.